Oigan, ya tenía mucho que no les grababa y les hacía un video llevando a mi chiquis La voy a llevar a un ranchito cerquita de aquí Ahí va la burra, miren nomás Lleva el bojal como quiere, pero ya va, que quiere llegar Miren nomás cuánta comida no hay para la burra A la chiquis Está haciendo pipi Siento a veces que le hace falta a su compañero Pero tiene suficiente compañía con nosotros, oigan Ay no, imagínense cuidar otro caballo Sí me gustaría, pero si yo tuviera su corral y lo tuviera mejor, oigan Pero pues donde vivimos no tenemos tanto espacio A lo mejor ustedes van a decir, verdad, que tanta parcela que hay Pero obviamente no son de nosotros Y pues nosotros, es nuestro ranchito así, pues está chiquito No caben muchas cosas tampoco Y digo, algún día que ya pueda yo hacerle su caballo Su caballo, su corral Ojalá y pueda tener un caballito Y me gustaría, oigan, para que ella no se sintiera sola Y se verían también igual bonitos, ¿verdad? Miren, ella contenta, oigan De toda la comida que hay por acá ¿Qué quieres? Y miren toda la comida Y así se chiflada O sea, como a veces lo que hay en la parcela Y no lo entiendo Y aquí, oigan, hay un guayabo Y yo quiero ir a ver si el guayabo tiene guayabita Ustedes saben lo mucho que me gustan los mezquites, oigan Y cada que veo así uno grande Y que está así grande Yo quisiera que aquí hubiera sacatito cortito Una mecedora abajo A gusto, oigan, sentarse a gusto Nada más de disfrutar Nada de carne asada, nada Sino que nada más disfrutar del aire Y de lo fresco de la tarde Y también de la mañana Porque ahorita está fresco O está a gusto Está caloroso, pero está a gusto Efectivamente, oigan Ni una guayaba Ni una triste guayaba Y según ya estamos en época de guayabas ¿Qué pasó, guayabo? Ni una, no manchen A mí tanto que me gustan las guayabas, oigan Y me acuerdo que antes, oigan, salían bastantísimas Había así, me acuerdo que hasta las aventábamos Jugábamos con ellas Y ahorita, oigan, ya de viejo uno, de grande Ya las deseaba, ¿verdad? Qué cosas es así Que cuando, a lo mejor tienes así más Que cuando estábamos chiquillos Podíamos tener más Y no las aprovechábamos Y ahorita ya de viejones Ay, se me antoja que un mezquite Ay, que se me antoja una guayaba Y de huerquillos decíamos Ay, no, queríamos unos fritos y un dulce Lo único que encontré, oigan Miren, en las guayabas Espero y lo puedan ver Fue avispas ¿Abejas, no? ¿Qué son? Avispas Pero esas me dan alergia, oigan Me voy a acercar porque soy bien miedosa, oigan Pero miren, ahí se ven mejor Están haciendo su chamba Tenía rato de no venir aquí a este ranchito, oigan Porque había habido muchos zancudos Muchos Y aquí había zancudos a mediodía Aunque estuviera el calorón en la... Todo el rato había zancudos Y ahorita ya como que ya se pararon, oigan Porque como ya no hay tantas lluvias Pues ya la humedad pues ya se está yendo Pero todo se ve verde, oigan Todo está muy bonito Ojalá y así esté, oigan Que haya tiempo de lluvias y todo eso No se nos recordó mucho a antes, oigan Porque cuando estábamos chiquitillas Me acuerdo que nuestros cumpleaños llovían Porque es en julio Tenía rato de que no Que era como seca y seca en julio Y nada, oigan Este año nos sorprendieron Y se ve tan bonito, oigan Porque en este tiempo se miraría, oigan Así Todo Ya ni habría tanta comida para los animales Y ahorita sí hay No, oigan, bien padre A lo mejor nos atrasamos un poquito en los trabajos Ya se la arrastra Porque obviamente está húmedo y todo eso Y no podemos hacer la rotura ahorita Entre comillas estamos un poco parados Esperando para poder roturar Y como les digo Y ahorita estamos disfrutando De lo verde que se ve De todo esto, oigan Se ve muy bonito Y aunque no creo Se siente súper fresco Tienes un árbol en tu casa Y tú dices No, es que me anda echando basura Y me estorba No lo moches Mejor mira Pódalo Mami los poda Y los hace bien bonitos, oigan Te puedes sentar abajo de un árbol Bien a gusto Como aquí, oigan Allá está obviamente caloroso Pero aquí donde estoy parada Oigan, está 10 de 10 A gusto Una hamaca Pero miren Uy, los árboles Ándale Ya no sola Ya me voy Mejor Voy a quedar callada Para que ustedes escuchen Un ratito Así como la tranquilidad Oigan, esto es vivir en el rancho Son cositas que a lo mejor Uno no les presta a veces Tanta atención Pero cuando conoces De un ambiente un poco más ruidoso O así A veces extraño la tranquilidad De aquí Del ranchito De vivir Así Donde no hay nada Oigan A lo mejor no habrá tiendas Ni lo bonito de la ciudad Que son tiendas Restaurantes Más vida nocturna El salir y todo eso Pero aquí, oigan A veces es la tranquilidad Nada más que hay muchos mosquitos Últimamente Nosotros decimos por acá Oigan Andas cagado Porque extraemos muchos moscos Pero Ay no, oigan Aunque te bañes Te acabas de bañar Y tú te enperfumes Y te eches Todo lo que tú quieras echarte Oigan Repelentes Zancudos Estos moscos Nunca se van Quería mostrar algo misterioso De acá del rancho No sé Ustedes díganme qué es Pero nosotros Nos hemos encontrado Que grillos Mariposas Pájaros Oigan Déjenme se los enseño Que ahorita que me lo topé Les voy a mostrar Espérenme Oigan Hasta sentía que nos andaban Haciendo brujería Porque miren Miren oigan Aquí se ve mejor Ay, oigan Estará vivo todavía Porque el animalito Oigan Atravesado En la mera En mero medio Oigan Primero que nosotros Notábamos eso Hasta nos daba miedo Porque no nada más Eran mariposas Ya después eran otras cosas Y otras Y dijimos No manches ¿Te das cuenta que? Pues nosotros Nos asustábamos Y les platicábamos A nuestra familia Y nuestra familia Bien asustados Oigan Pero después Yo me topé videos Y decían que era como Un pajarito Que era el que hacía eso Dije Ustedes ya les quité La comida del pájaro Por eso no me gusta Toparme cosas así Porque obviamente Son cosas que la misma naturaleza Pues ellos también batallan Para conseguir su alimento Y todo eso Pero lo que El otra vez se me hizo muy raro Es que era un pajarito Oigan Pues insectos O sea Se entiende De verdad Pero un pajarito Dije No manches Pero ya estaba Y ahí quedó Como que nomás Los atraviesan así Como del mero corazoncito No sé Ni donde tenga el corazón El grío Pero es así Del pechito Y aunque no lo crean Andamos bien asustadas Pero no Ya es cuando topamos Que son animalitos Oigan Y ya Y ya no No nos asustamos Pero siempre Siempre pasa eso Oigan Y pues a lo mejor Las personas Que sí son creyentes Verdad A lo mejor En diferentes cosas A lo mejor Sí lo ves por ese lado Pero Pues nosotros Oigan Lo vemos más Por el lado De la naturaleza Y no por cosas Obviamente malas Sino que pues Obviamente es como todo También los animalitos Tienen hambre Y pues tienen que sobrevivir Pero Ay Es lo que te pasa Que te miras Así cositas También extrañas Nunca la chillona Verdad Gracias a Dios Ni quisiera Ni nada de eso Pero Sí así cosillas Como curiosas No sé cómo Pero oigan Ya voy para la casa Y Vamos a ver Qué más hacemos ¿Yani? No les pasa Que hay veces Que ya regañan A su papá Como si fuera Su hijo Porque anda atrapado En una escala Y le digo Fíjate Porque te vas a caer Oigan Y ya parecí bañada Bueno la verdad No me bañé ¿Para qué les he hecho Me di a mamá Me eché una ¿Cómo se dice? Me peiné Y me eché desodorante Me eché una malnita De león Y oigan Y la vuelta Voy a como todo cortado No ¿Qué tienen? Y oigan Aquí vengo con Isela Oigan Me invitó Y yo dije Si se la quieres ir Ah ok En corto Ya que me trepo Verdad Me invitó No sé a qué lugar Vayamos Verdad Oigan La invité Pero le toca pagar Yo fui la invitada Yo fui la que la invité Pero le toca pagar Eso no coste Oigan Porque de invitar Y pagar No Oigan Solamente Eso ya es avaricia Solamente una cosa Invitar Y apagar Pero oigan El chiste Es que también Los vamos a grabar Eso se lo vamos a grabar Para el canal de Isela Así que vayan al canal de Isela Después de ver este video Y pues Aún no vayan Arránquense